informó que estudiantes y familias registrados en CISBEN pueden entrar gratis al Museo Interactivo Maloca con el fin de que la comunidad educativa viva experiencias de aprendizaje alrededor de la ciencia. Los alumnos con categoría A, B o C de CISBEN y que vivan en Bogotá pueden ingresar de forma gratuita. Los interesados deberán inscribirse virtualmente y el día de la visita presentar en la taquilla el documento de identidad y el soporte que evidencie la categoría a la que pertenece. CISBEN